Vámonos de inmediato precisamente hablando del tema de las juramentaciones al Estado Falcón. Allí se desarrolla la juramentación del gobernador reelecto Víctor Plar. ¡Vámonos de inmediato! ¡Vámonos de inmediato! ¡Vámonos de inmediato! Recordemos que viene de un periodo de cuatro años y va siendo reelegido, juramentado ante el Consejo Legislativo. ¡A discreción! ¡Vámonos de inmediato! 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 Señoras y señores, representantes de los poderes públicos, autoridades civiles y militares, distinguidos invitados especiales, pueblo falconiano y general, reciben la más cordial bienvenida en nombre del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado Falcón a esta sesión especial con motivo de la juramentación y toma de posesión del ciudadano gobernador del Estado Falcón, licenciado Víctor Clarbo Can. A continuación, nos colocamos de pie, por favor, para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Seguido, el himno del Estado Falcón, letra del poeta Díaz David Curiel y música de Rafael Alcócer. Bajo los acordes musicales, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional y el Coro Sinfónico Juvenil Regional del Estado Falcón, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, dirigida por el profesor Cruz Arguello. ¡Atención! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ... Seguidamente, honores al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Jorge Rodríguez Gómez Atención ¡Atención! ¡Atención! Pueden sentarse A continuación Inicio de la sesión especial Del Consejo Legislativo del Estado Falcón A cargo de su presidente El legislador Ulises Dahl Con motivo de la juramentación y toma de posesión Del soberano gobernador del Estado Falcón Licenciado Víctor Clarbos Can Para el periodo constitucional 2021-2025 De conformidad con lo establecido En el artículo 33 Número al 20 de la Constitución Federal Del Estado Falcón Ciudadanos secretarios Por favor informar Si hay cuoron Hay cuoron reglamentario Ciudadanos presidente Para darle inicio a esta sesión especial Con el único punto Juramentación del ciudadano Víctor Clarbos Can Como gobernador electo del Estado Falcón Es todo Ciudadanos presidente Habiéndose verificado el cuoron reglamentario Y estando conforme Se da inicio a esta sesión especial Con motivo de la juramentación Y toma de posesión Del ciudadano licenciado Víctor Clarbos Can Como gobernador electo Por voluntad del pueblo Expresada el pasado 21 de noviembre Para el periodo constitucional 2021-2025 Saludamos La presencia Del diputado Jorge Rodríguez Gómez Presidente De la Asamblea Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Quien nos honra Con su visita a nuestro Estado Y con acompañarnos En este acto fundamental Para las instituciones Y consolidación de la democracia A partir del Estado Falcón Se procede A la toma Del juramento Del gobernador del Estado Licenciado Víctor Clarbos Can Ante el pueblo falconeano A través del Consejo Legislativo Del Estado Falcón Toma el juramento E impone la banda gubernamental Del Estado Falcón El legislador Ulises Al Presidente Del Consejo Legislativo Del Estado Y el diputado Jorge Rodríguez Gómez Presidente De la Asamblea Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Se va a hacer En posición De la banda Majestuosa En manos Del presidente Ulises Daal Del Consejo Legislativo Del Estado Falcón Y el presidente De la Asamblea Nacional Doctor Jorge Rodríguez Gómez Rodríguez Gómez Recordemos que Cuatro años De 2021 Al 2025 El gobernador Clarbos Asumirá la gobernación Bolivariana Del Estado Falcón A este momento Hace acto de juramento Ante la patria Ahí ante el pueblo Venezuela Licenciado Víctor Clarbos Can Jura usted Ante Dios Ante la patria Ante el pueblo Por los aportes Fundamentales Históricos Y culturales De los falconianos Y las falconianas A la configuración De la identidad nacional Por la dignidad Y el respeto Al valor De la palabra Empeñada De los cañeros Por la heroicidad De José Facamejo Por el sacrificio En pro de la libertad De los esclavos De José Leonardo Chirino Por la condición De respeto A la dignidad humana Del general Juan Grisóto Tomo Falcón Por la querencia A esta tierra Por encima de la idea Del cantor del pueblo Alí Primera Por la infinita humanidad De Jerry Ventura Moreno El médico del pueblo Por nuestra cultura Por el poder popular Cumplir y hacer cumplir La constitución De la República Bolivariana De Venezuela La constitución federal Del estado Falcón Y demás normativas Inherentes al cargo De gobernador Para el cual fue Reelecto El pasado 21 de noviembre Para el periodo Constitucional 2021-2026 Y en su ejercicio Continuar Desarrollando Una gestión De estabilidad Política Y social En proyección Del desarrollo económico Y el bienestar Del pueblo En correspondencia Con lo establecido En el estado democrático Y social De derechos De justicia Y la concepción Y la concepción Del socialismo Bolivariano Formulada Por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Lo jura Juro por el Dios De mis padres Juro ante el padre De la patria El libertador Simón Bolívar Juro por el legado De nuestro comandante Hugo Chávez Juro por la gloria Por la historia Por el presente Y el futuro Del pueblo Falconiana Juro por mi familia Por el pueblo Que nuevamente Me trae esta tarea Juro por lo que está Establecido En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Que cumpliré Y haré cumplir De igual manera La constitución federal De nuestro estado Falcón Y llevar Este estado A mayor estado De bienestar De prosperidad De felicidad social De unidad Y de trabajo De futuro Y de la dignidad Del pueblo Falconiano Lo juro Ante el pueblo De Venezuela Y ante el pueblo Falconiano Estamos seguros Que así será De usted Juramentado Como gobernador Reelecto Por voluntad Del pueblo Soberana Expresada el 21 De noviembre Pasado Ya juramentado El diputado Presidente De la asamblea Nacional Jorge Rodríguez Le hace imposición De la banda Como gobernador Reelecto Para el estado Falcón Recordemos Los desafíos Del gobernador Clar Es devolverle La confiabilidad De los servicios Públicos Al estado Ahora que ha Trabajado Y levanta su puño Y firma juramento Ante el pueblo Las autoridades civiles Militares Que lo juramentaron Que lo eligieron Como gobernador Con el más del 52% De los votos Adjudicados Lo vemos El gobernador Saludando Al pueblo Falcón Otra de las Tareas pendientes Del gobernador Clar Es Volverle El vital Suministro A comunidades Aledañas Que ha estado Trabajando Fuertemente Inalcanzablemente Para retornar Los servicios Públicos De una manera Más confiable En su tarea De cuatro años De gestión Una vez más El pueblo Gobernador Juramenta Y afianza Su compromiso Con un pueblo Que lo escogió Que lo vio nacer El oriundo De Paraguaná Una vez más Afianza Su liderazgo De la revolución Bolivariana Aquí En el estado Falcón Va a ser Centrada su discurso Los diferentes Representantes De la mesa Que están ahí El diputado Ulises Dal Presidente del Consejo Legislativo Del estado Falcón Al ciudadano Diputado Presidente De la asamblea Nacional De la república Bolivariana De Venezuela Doctor Jorge Rodríguez Gómez A enviar A través De esta sesión Especial Un mensaje De salutación Al pueblo Falcóniano Gracias Él vino la primera vez También ¿Qué batalla Que dio el pueblo De Falcón Este pasado Domingo 21 de noviembre ¿Qué batalla Diste hijo? Ven acá Un abrazo Su abrazo fraterno Del presidente Del parlamento Venezolano Toda vez más La confiabilidad Que tiene En este joven Gobernador Que es oriundo Las dificultades Adversidades De una pandemia Un bloqueo económico El presidente De la asamblea Se dispone A su discurso Ante el pueblo Falcóniano La batalla De la paz La batalla De la idea La batalla De la alegría Contra la tristeza La batalla De la esperanza Contra el desaliento La batalla Del ejemplo Porque Al final del día Llegada la hora De la verdad Los pueblos Identifican De manera transparente De manera prístina A aquel Que lo acompaña Incluso Atravesando Las peores tormentas Aquel Que tiende Su mano amiga Frente a la adversidad Aquel Que va Casa por casa Calle por calle Récodo Por recodo Aquel Que se recorre Cada uno De los 25 municipios De este estado Maravilloso Bello Y acompaña A su pueblo Y lo identifica Y lo apoya Y lo sostiene En el combate En la lucha Por la conquista Del futuro Y rápidamente También Adivina E identifica Al adrenerizo Al que se aparece Cada cuatro años Al que pidió Sanciones Al que pidió Bloqueo Al que promovió Invasiones Con grupos armados Contra las costas De Venezuela Y lo castiga Y lo castiga Lo castiga Con su voto Como hizo El pueblo De Coro El pueblo De Punto Fijo El pueblo Del estado Falcón El pasado domingo 21 de noviembre Que batalla Que batalla De matarnos La sonrisa De golpear De golpear El estado De bienestar Que la revolución Bolivariana Y que la mente Prodigiosa Y lea El accionar Revolucionario De Hugo Chávez Construyó Con sus manos Para este pueblo De Venezuela Intentaron De todo Todavía Mantienen La peor agresión Que se haya mantenido Contra un pueblo De este continente En los últimos 50 años Incluso En medio De la peor pandemia Que haya conocido La humanidad En los últimos 100 años Los agresores De Venezuela Vieron En la pandemia Una oportunidad Para profundizar En la agresión Para profundizar En el dolor ¿Y qué ocurrió? Ocurrió Exactamente Lo contrario De lo que ellos Esperaban Ocurrió Que este pueblo Se creció En la dificultad Ocurrió Que como una especie De genética Del heroísmo Este pueblo Recordó Recordó Que por sus venas Corre la sangre De José Leonardo Chirino Recordó Que este fue El pueblo Que atravesó Descalzo La cordillera De los Andes Para libertar Un continente Entero Jamás Jamás Han salido De esta patria Soldados Y soldadas Para oprimir A ningún otro pueblo Y yo dudo Que exista En los anales De la historia De la humanidad Un pueblo Tan generoso Que las ocasiones En que sus tropas Han salido De la frontera De esta república Ha sido Para libertar Ha sido Para expulsar Al otrora Poderoso Imperio Español De estas tierras Y ese es el ejemplo Que ustedes Le están dando Al mundo Este es el ejemplo Que este pueblo Está dando Al mundo El día de hoy Porque ustedes Resistieron Y vencieron Nosotros resistimos Y vencimos Sin derramar Una gota de sangre Y sin que nos borraran La sonrisa La ternura La mirada puesta En el futuro Ustedes Y nosotros Vencimos Y ese Esa es la batalla Que liberó Mi joven hermano Junto a su pueblo Esa es la batalla De la que estábamos Seguros Saldríamos Victoriosos Y en este momento En esta bella plaza Que tengo que decir Que bonito que está Coro Que bonito que está El casco histórico de Coro Provoca venir Y quedarse aquí Que bonita esta plaza Estos espacios públicos Para el esparcimiento Para la cultura Para la sonrisa Y a esta hora Podemos decir Que hemos pasado Dificultades Tremendas Pero que lo peor Ya pasó Que la tormenta Ya está Amainando Y que lo que nos queda Es empeñar La misma fuerza Que dedicamos Para resistir Ahora transformarla En fuerza Para la construcción Para la producción Para la productividad Para la conquista De una nueva prosperidad Que se merecen Las falconianas Y que se merecen Los falconianos Para la resolución Verdadera De los problemas Derivados De sanciones De bloqueo Pero también Desde el reconocimiento De los errores Que hayamos cometido En el ejercicio De la función Pública Regional Municipal Nacional Lo digo Porque A veces uno nota Que las sanciones Que el bloqueo Y que hasta el COVID Se convierten En una excusa Y ya no estamos En tiempo de excusa Ya no estamos En tiempo De funcionarios De aire acondicionado Ya no estamos En tiempo De funcionarios Apoltronados En sus butacas Y en sus oficinas Estamos en tiempo De funcionarios De gobernadores De servidores públicos Como Víctor Clark Que se patean La calle Que se recorren Los pueblos Que se van Para la sierra Que se van Para la costa Que se van Para las ciudades Que se van Para los caceríos No podemos Ahora Refugiarnos En excusas Y no hay excusas Para la conquista Del futuro Y de la victoria Aquí les digo Con profundo orgullo Y profunda emoción Que lo que le espera Al pueblo de Falcón Junto a su gobernador Víctor Clark Es esplendor Es brillo Es prosperidad Es futuro Aquí les digo En chido En chido como estoy De orgullo Bajo este Bello cielo De coro Los felicito Y las felicito Porque hicieron La mejor elección Porque consiguieron Profundizar Este camino Y lograron Disipar Algún nubarrón Que se pudiera Haber presentado Solamente Quiero insistir En pedirles Unidad Unidad De las mujeres Revolucionarias De Falcón Unidad De los hombres Recios De Falcón Unidad Dejemos atrás Cualquier resquemor Cualquier Cálculo Mezquino Cualquier Molestia Que se haya presentado Con algún compañero O con alguna compañera Bien amigos De inmediato Del estado Falcón Nos trasladamos Al estado Yaracuy Con mucho cariño Y mucho respeto Al hermano Julio César León Heredia Gobernador Del estado Bolivariano De Yaracuy Conocemos Desde nuestro tiempo Allá En las academias Las academias Él en la aviación Y yo en el ejército Compañero Es el año 87 Salud especial A la familia Aquí presente Nuestro querido hermano Julio César León Heredia Su padre Don Francisco Presente Hijas Y demás familiares Presente Don Francisco Luciano Profesor Ángel Gamarra Presidente Del consejo Legislativo Del estado Yaracuy Y demás Legisladores Presente Saludo A todos Se instaló la cámara Y aquí presente Como debe ser En democracia Pues Sectores opositores Representados En el cuerpo Legislativo Que estén presentes Con nosotros En este acto Expresamos Nuestro respeto A ambos Nuestro reconocimiento Ese es el juego Democrático Vamos a elecciones El que gana Ganó El que perdió Va a sacudirse El polvo Levantarse Y seguir luchando Ojalá Ojalá Siempre sea así Ojalá Ciudadanos Diputados A la Asamblea Nacional Aquí presentes Mi saludo Mi respeto A todos ustedes Se vinieron En En Cambote Muy bien Ciudadanos Alcaldes Y alcaldesas Bolivarianos Y socialistas De los diferentes Municipios Presentes Que resultaron Vencedores En la contienda Electoral Del 21 De noviembre Felicitaciones A ustedes No les va a tocar Fácil Señora doctora Isis Pineda Jueza Rectora Y presidenta Del circuito Judicial Penal Del estado Yaracuy Señora doctor Oscar Vaquero Fiscal superior Del ministerio Público Señora doctor Juan Vicente Gómez Contralor Del estado Yaracuy Después dicen Que yo me llamo Diosdado Se llama Juan Vicente Gómez Salud hermano Se llama Fran Reinaldo Molleja Director regional Del CNE Del estado Yaracuy Hay que hacerle Un reconocimiento Al consejo Nacional Electoral A sus autoridades A los miembros De mesa Testigos A los hermanos Y hermanas De la fuerza Armada nacional Bolivariana Del plan República A todos Y a todas Se llama abogada Magda Ode Delegada Defensora Del pueblo Nuestro querido Hermano Ciudadano General En jefe Pedro Yulia Lartigue Es aquí Presente Hermanos De la vida Ciudadano Mayor General José Antonio Murga Batista Comandante La red Y central Saludos Ciudadano General De división Manuel Mora Pérez Comandante De la zona Operativa Defensa Integral De Yaracuy Bueno Ciudadano General De brigada Ramón Alexander Castro Peralta Comandante De la zona Del zonal Número 40 De la Guardia Nacional Bolivariana Un saludo Ciudadano Teniente Coronel Antonio Escarona Yusti Comandante Del 411 Batallón De Infantería Mecanizada Celan 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 Suátegui Pero se estaba antes En Carora Va Gracias Ciudadanos Miembros Del gabinete Ejecutivo Del gobierno Bolivariano Del estado Yaracuy Mi saludo Mi respeto A todos Miembros De la elección Regional Del partido Socialista Unido De Venezuela En el estado Yaracuy Ciudadanos Y del gran Polo Patriótico También Mi saludo Ciudadanos Militantes Del partido Socialista Unido De Venezuela Compañeros Y compañeras Del gran Polo Patriótico Del estado Yaracuy Si hay algún Además de los Señores Diputados Representantes De algún Partido Oposición Mis saludos De ese equipo Un saludo Muy especial A los diferentes Consejos Comunales A las UVCH Jefes De comunidad Jefes De calle Comitados Locales Abastecimiento Y producción Y de la RAS Ciudadanos Empresarios Productores Comerciantes Y emprendedores Del estado Yaracuy Mi respeto Para ustedes Ciudadanos Representantes De los diferentes Medios De comunicación Social Nacionales Regionales Y alternativos Queridos Compañeros Y compañeras Señoras Y señores Buenos días Ando con mi Rosa Para arriba Y para abajo Un poco Envidioso Ahí Esa muchacha Intimida Claro Extraordinario Yo pensé Que era Manuela De verdad Quiero Saludarlo Estar aquí En este día Querido hermano Julio Venir A acompañarte Es Sinónimo De todo Este proceso Hermoso Que se ha venido Desarrollando En nuestra Patria El 21 De noviembre Habló El pueblo Habló Nuestro pueblo Habló El pueblo De Venezuela Habló El pueblo De Yeracuy Y en Yeracuy Habló El pueblo De todos Los municipios Para expresar Su opinión Algunos Lo hicieron Asistiendo A votar Algunos De los que Asistieron A votar Lo hicieron Por la oposición Otros Lo hicieron Por la revolución Se les Respeta Los que Decidieron No votar Asumieron Que quien ganaba Los representaba Asumieron Que quien votaba Estaba votando Por ellos Y el resultado Es que hoy Tenemos A Julio León Heredia Repitiendo Como gobernador Del estado Yeracuy No una vez Sino por Varias veces He repetido Julio aquí Y eso tiene Mucho que ver Con la gestión Con el trabajo Pero también Tiene que ver Con el trato Al ser humano Con el trato A la persona Con el sentido De humanidad De quien gobierna Vienen Tiempos Buenos Para Yeracuy No tengo Ninguna duda Y con los tiempos Buenos Para Yeracuy Vienen tiempos Buenos Para Venezuela Para nuestro país Y solo Lo vamos a construir Nosotros Lo hemos venido Construyendo Nosotros El gran paso Dado En las elecciones Del 21 de noviembre Donde algunos sectores Opositores Se presentaron En las elecciones Participaron En las elecciones Tienen alcaldes Tienen gobernadores Tienen legisladores Concejales Pareciera que es El regreso A la política De verdad Ojalá sea así Este pueblo Merece Tranquilidad Merece paz Merece armonía Merece respeto Respeto Y merece Respeto De todos Nosotros Y de nosotras Las mujeres Que estén aquí También Pero sobre todo Merece Respeto Por quienes De alguna manera Hemos O estamos En la calidad De dirigentes La política Es así La política Yo decía en estos días Que es más ingrata Que la propia vida Porque hay cosas Que en la política Tú crees Que puedes controlar La vida Uno no la controla Nadie sabe Cuando va A morir Cuando Cuanto va a vivir Si se va a enfermar O no se va a enfermar En la política La gente hace planes Y muchos de esos planes Caen Solo Caen Solo Y no depende De la persona Directamente Los que van a elecciones Dependen del voto popular Ahora lo que sí está claro Que es el ejercicio Del voto popular Lo que debe ponernos A nosotros En sintonía Con la La paz La tolerancia De este país Que nos permita A nosotros Sentarnos A discutir Los problemas Que tenga Nuestro estado Nuestro municipio Nuestro presidente Ha hecho un llamado Que desbloqueemos El corazón Y la mente El bloqueo económico Las sanciones En verdad No depende De nosotros Una decisión De Estados Unidos Pedida Por algunos Venezolanos Eso es público Notorio Y comunicacional Algunos Venezolanos Algunos Venezolanos No Algunas personas Que nacieron En Venezuela Que nacieron En Venezuela Pero no quieren Esta patria Piden sanciones Contra su propio pueblo Eso no lo podemos Cambiar nosotros El imperialismo Es así Ahora lo que nosotros Si podemos cambiar Es nuestra voluntad Y nuestro deseo Para hacer las cosas Y hacerlas bien Y que este bloqueo Estas sanciones Nos sirvan a nosotros Para crecer Como país Que seamos capaces De producir Lo que nosotros Necesitamos En este país Yara Cui Es un ejemplo Creo De trabajo Yo vine para acá A una siembra De arroz Cosechamos arroz Ahí, ¿verdad? No me comí nada De eso Pero cosechamos Cosechamos Fuimos a sembrar ¿Cuándo aquí Se podía pensar Que Yaracú Iba a producir arroz? ¿Cuándo? Se hizo el experimento Y ahí va Poco a poco Si no lo intentamos No sabemos Si se puede O no se puede Por eso Simón Rodríguez Decía Inventamos O erramos Intentemos Nosotros salir adelante Que la inventiva Popular Los emprendedores Claro En revolución Ustedes saben Que nosotros No podemos Apuntar A un crecimiento Económico Que lo pague El pueblo Nosotros pensamos Un crecimiento Económico Que nuestro pueblo Pueda Cubrir todas Sus necesidades Impulsado por Nuestro pueblo Y de ahí que Cada quien hoy Anda Intentando Hacer Cualquier cosa Algunos les va bien Otros no Pero hay que Intentarlo Y los señores Alcaldes Hermanos Hermanas Es la calle Es el pueblo El pueblo Que nos eligió Ahora debe gobernar Con nosotros Hermano gobernador Hemos hablado Muchísimo Siempre hemos hablado Conozco a Julio León Es profundizar Profundizar Siempre digo Que el pueblo A veces se molesta Más No tanto Porque No le resuelvan Un problema Que hay en la comunidad Sino porque Nadie lo atienda Porque los que Le toca atenderlo Voltean Para el otro lado Ven Las cosas Yo no voy a ver Para allá Para que crean Que no es mi responsabilidad Y eso sirve Para cualquier funcionario Del Estado Desde los ministros Hacia abajo No vayan a creer Que eso es un tema De los alcaldes Nada más Hay que cambiar La forma de gobierno Nosotros Estamos totalmente De acuerdo Con la propuesta Del presidente Nicolás Maduro Y tiene que ver Bueno Porque las cosas Van cambiando Vertiginosamente De manera acelerada Yo recuerdo Que en el año 92 Estábamos nosotros Detenidos Por la rebelión militar Ahí no había teléfono El que tenía Una tarjetita ¿Ustedes recuerdan La tarjetita Esa que se metía En el teléfono? Una tarjetita Nadie se acuerda Todos son jóvenes Una tarjetita No había teléfono celular Ahorita Todo Cualquier persona Tiene Personas Que pueden estar Transmitiendo en vivo Desde un teléfono celular En este instante Todo es La inmediatez Ah nosotros Nos vamos a quedar Todavía en la época De allá De De la tarjeta Para los teléfonos Can TV El mundo va avanzando Y nosotros Tenemos que inventarnos Lo único cierto De todo esto Es que La pirámide de poder Tiene que invertirse Definitivamente Y el poder Y el poder más importante Tiene que ser El poder del pueblo El poder popular Y los gobernantes Asumir la responsabilidad No hay ninguno De ustedes Hermanos y hermanas Alcalde Legislador Que esté obligado Nadie Eso fue Una cosa voluntaria Estar allí Bueno si estamos Voluntarios Entonces hay que hacer Nuestro trabajo De acuerdo A quien nos eligió Yo le decía En la campaña Si confiamos en el pueblo Para que votara por nosotros Por la conciencia del pueblo Y le hacíamos llamado Pueblo de Venezuela Vota por mí Vota consciente Un voto De nuestro pueblo Dirigido Con más razón Una vez electo Nosotros tenemos que dirigirnos A ese pueblo Para que gobierne Junto a nosotros Yo dudo Que eso falle Yo dudo Que eso falle Dudo Que eso falle Porque el pueblo Si el alcalde no tiene Va el alcalde Y se presenta No yo Mira yo no puedo Construir eso Y eso le puede pasar A cualquier alcalde De Venezuela Esa falla No la puedo corregir Yo se vino El cerro completo No puedo A quien deben llamar A su gobernador A si el alcalde sea Contrario al gobernador Eso es lo que priva Lo que debe hacerse Fíjense El presidente Nicolás Maduro Se acaba de reunir Con los gobernadores Del Zulia De Cogedes Y de Nueva Esparta Ellos fueron Al Palacio Miraflores ¿Quién los recibió En el Palacio Miraflores? El presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Que se llama Nicolás Maduro Moro Así es Aquí no tiene Alcaldes La oposición Pero tiene Legisladores La oposición Que deben ser Escuchados también Porque nosotros Esperamos que Se hagan propuestas ¿Ves? Se hagan propuestas Y si Julio León Si va al alcalde Y le dicen Mire esta obra No, yo tampoco Tengo dinero Tengo tantos municipios ¿Cómo voy a poder? ¿Cuántos son aquí? Catorce ¿Cómo voy a poder? Vámonos para Caracas Pero se van juntos ¿Ves? Por el pueblo De Yeracuy El pueblo que los eligió Y este que está aquí Modestamente Está la orden Del estado de Yeracuy De nuestro hermano Julio León Y de todos los alcaldes Y de los legisladores Para ayudar Lo que nosotros Podamos ayudar Porque yo conozco Mire, yo conozco De diputados Perdón, de alcaldes Que se van a la asamblea A pedir por algo Por una obra Que se yo Y a veces se regresan A su pueblo Con la misma carpeta Que llevaban ¿Es verdad o no es verdad? Conozco comunidades Que lo hacen Y les ocurre Los atienden en la asamblea Pero la asamblea No tiene quizás Posibilidad De resolverlo Este es un país De todos nosotros Y entre todos Debemos echarlo Delante Chavistas Oposición Los que no votaron Los que llegaron A Venezuela De visita Y no se han ido Es entre todos Por eso yo Me alegro muchísimo Que el estado Yeracuy En paz Este es el mayor Triunfo De estas elecciones Es la paz Es la convivencia Es la tolerancia Es la hermandad Hoy estemos celebrando La juramentación De nuestro hermano Julio León Como gobernador Para este nuevo periodo Y yo En medio de Me iba a regalar Mi constitución Pero mi constitución Se quedó por allá Esta está usadita Pero yo le voy a regalar Esto a Julio León Heredia Porque con esta fue Que la puse Para que se juramentara Como signo De mi admiración Mi respeto Mi cariño Y de la confianza Que tenemos Que Julio León Seguirá siendo El mejor gobernador Del estado Yeracuy Que ahí va Julio León Ciudadano secretario Dele cumplimiento Dele cumplimiento Al siguiente punto Del orden del día Tercer punto Del orden del día Palabras a cargo Del ciudadano Gobernador Del estado Yeracuy Licenciado Julio César León Heredia Aplausos 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 Bueno Ya muy buenas Tardes De verdad Que hoy Es un día Extraordinario Donde En uno En el pecho Enchido Tiene Una mezcolanza De sentimientos De emociones En primer lugar Bueno Quiero Agradecer A Dios Por Esta oportunidad Y agradecer A nuestro Pueblo Quien Es creación De Dios Lo decía Nuestro comandante Hugo Chávez La voz Del pueblo Es la voz De Dios Y me siento Privilegiado Por tanto Por tanto amor De la vida De esta revolución Estando en este sitial Ya por cuarta vez Por cuarta vez Con el mayor empeño Y hoy Vengo acá A ratificar Sobre todo Mis votos De compromiso Quiero agradecer Al legado De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Que lo Quiero confesar Acá Públicamente Para mí La mayor Satisfacción En el campo De la política Fue en el año 2012 Cuando Nuestro comandante Hugo Chávez Hizo la revisión De quien eran Los cuadros Que iban a ir A las distintas Gobernaciones Y que Este soldado Haya sido Considerado Quien para mí Y para muchos Es nuestro segundo Libertador Porque hizo que Despertara nuestro Pueblo Que nos Reencontráramos Con nosotros mismos Que retomáramos De nuevo La bandera Bolivarianas Bueno Es un privilegio Y es un compromiso Para jamás Defraudar A la patria Y al pueblo Quiero agradecer A nuestro Presidente Nicolás Maduro Quien también Junto Un extraordinario Equipo Que no le ha tocado Nada fácil Porque Todo el mundo Se preguntaba Luego del salto A la inmortalidad De nuestro comandante Hugo Chávez Que vamos a hacer Y finalmente Se ha desarrollado Una dirección Colectiva Con mucha responsabilidad Con mucho Desprendimiento Con mucha lealtad Teniendo por Presente En todo momento El legado Bolivariano El legado De nuestro comandante Hugo Chávez Y sin duda Quiero Agradecer Y manifestar Pues el privilegio Que he tenido En estos últimos tiempos De trabajar Al lado De tenerlo como jefe A uno De los hombres Que sin duda Se ha sembrado En el corazón De nuestro pueblo Que es un hijo De Hugo Chávez Un hijo Del 4 de febrero Un hijo De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como lo es Como lo es Nuestro capitán Revolucionario Diosdado Cabello Rondón Muchas gracias Mi capitán Muchas gracias jefe Por tanto Por su voto De confianza En las responsabilidades Hoy quiero decirle Hoy quiero decirle Que solo en mi mente Transita la palabra Que debe ser el valor Más importante En un revolucionario Lealtad 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 Y más lealtad Lealtad con Chávez Lealtad Con Nicolás Maduro Lealtad Con Diosdado Cabello Lealtad Con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela Con el gran Porro patriótico Lealtad Con nuestro pueblo Lealtad Con la patria Lealtad Con Yaracuy Quiero Saludar Compañeros Que integran El consejo Lealtad Que han sido Electos Felicitaciones A todos ustedes Que también Participaron En la contienda Ciudadano presidente Ángel Gamarra Ciudadana vicepresidente Nelvi Galíndez Y demás Compañeros Que integran El consejo Legislativo Debo manifestar Mi gratitud Mi satisfacción Que estén Presentes Hoy Dos compañeros Que simple y llanamente Tenemos visiones Distintas En lo ideológico En lo político Pero al fin y al cabo Somos hermanos Y hermanos Por Yaracuy Por la patria Bienvenidos A los dos compañeros Compañeros De la diputados De la oposición Que hoy hacen acto Presente Acá en este recinto Creo que esa es la muestra Que corresponde En estos tiempos La muestra Del respeto Del reconocimiento Creo que es la clave Para nosotros Llevar a cabo La política Compañeros Compañeros Diputados Del comando Del comando de campaña Mi hermano Carlos Gamarra Pido un gran aplauso Para él Su señora esposa Que la acompaña Además familiares Creo que En el equipo Reina de allá De allá del municipio Bolívar Sol Colmenares Como bien lo dijo Nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello Diputado Capitán de la patria Pues para nada Es fácil Los tiempos Que nos van a tocar Pero bueno Ese es el Ese es realmente El desafío Y es lo que nos permite Entonces preguntarnos Hasta que punto Realmente somos Bolivarianos Bolívar lo decía La grandeza De los hombres De las mujeres De los pueblos Se demuestran Cuando logramos Sobreponernos Las dificultades Así que hermanos Y hermanos Seamos grandes Y estamos a la altura De lo que el pueblo Espera de parte De nosotros Yo quiero Agradecer Al pueblo De Yaracuy Porque hoy Tenemos acá Nuestro backing Mi capitán Que dice Is Yaracuy Invicto Con una simbología Muy hermosa Desde el punto De vista De ícono De nuestro estado Yaracuy Nuestra catedral El simbolismo Del cristianismo Más allá De la corriente Religiosa Lo que representa Nuestro palacio De gobierno Que no es un palacio De gobierno Para hacer Proyectos personales Sino para estar Al servicio Realmente De nuestro pueblo Como así va a ser Siempre Mientras tanto Este aquí gobernando La revolución Bolivariana Tenemos ahí Nuestra simbología De el árbol De Yaracuy Algunos le dicen La Amapora Pues El palacio De la Amapora Es uno De los símbolos De nuestro estado Yaracuy Nuestro San Felipe El fuerte Que representa La resistencia Que representa La victoria Y bueno Y el elemento Mítico Religioso Que más allá De la posición De cada quien Tenemos que saber Que desde el punto De vista Cultural Antropológico Pues nos pertenece El elemento Mítico Religioso De María Leónza Pero ahí está Ese Yaracuy Invicto Ese Yaracuy Invicto Que logró Este 21 de noviembre Ganar Todas Las concejalías Ganar Todas las alcaldías Ganar El consejo Relativo Y ganar La gobernación Ganó Yaracuy Este 21 de noviembre Y debemos decir También Que de 29 Elecciones Que se han celebrado En el país En Yaracuy Hemos ganado 29 elecciones Por eso que Yaracuy Invicto Que viva Yaracuy Ciudadana Doctora Isi Pineda Presidente Del circuito Judicial Gracias por Acompañarnos En esa tarea Tan importante Que debe existir Como lo dice Nuestra constitución De colaboración Entre los poderes Compañero Oscar Vaquero Fiscal superior Del ministerio público Ciudadano Juan Vicente Gómez El bueno Contralor General Del estado Aunque Es medio Dictador Cuando va a ser Las auditorías Así es que Tiene que ser Sin contemplación Que las cosas Las hagamos Correctamente Ciudadano Fran Reynaldo Molleja Director Regional Del CNE Del estado Yaracuy Abogada Magda Ode Delegada Del ministerio Público Y bueno Quiero Agradecer Inmensamente La presencia La presencia También De un hermano De la vida De un compañero De promoción De un Héroe De la rebelión Militar Del 27 De noviembre Como es Nuestro general En jefe Pedro Yulial Artigues Mi general En jefe Gracias Gracias Valoro Demasía Tu presencia Acá Me fortalece Y aquí Una vez más Nuestra promoción La Yacoxin Siempre por delante Gracias Quiero Yo decir acá Que bueno Tengo el privilegio De pertenecer A la promoción Que nos graduamos En el año 1987 De la cual Bueno Pertenece acá Nuestro capitán Mi capitán Diosdado Cabello Rondón Nos conocimos Siempre fue un hombre Muy destacado Primero de su promoción Ingeniero en sistema Él muy modesto Él poco lo dice Hombre bastante preparado Muy formado Tanto en el campo ¿Verdad? Profesional No solamente Las artes militares Y creo que bueno Mi capitán Nosotros podemos decir Y Yulia Que la promoción Del 87 Ha sido una promoción Que bueno Hemos estado A la altura De los retos Que se nos han presentado Sobre todo Teniendo la lealtad Y el acompañamiento A este proceso Ciudadanos Mayor General José Antonio Murga Batista Mi instructor De tanque Mi general Tanquista Instructor personal De tanque A quien me dio Pues instrucción Y me enseñó Lo conocí De teniente Coronel Cuando lo veo En su trayectoria Impecable Desde el punto de vista Militar También me reflejo Y digo Bueno lo conocí De comandante Ahora es mayor General Estamos envejeciendo Sí Que mi capitán Dice que De cadete Ah To alfero auxiliar Si es verdad Me dijo Me dijo una vez Que usted Que era muy ponchera Muy ponchera Que le daba Una de leche Y una de naranja Eso me dijo No sé General de división Manuel Mora Pérez Comandante De la zona Operativa Defensa Integral Compañero Nuestra aviación Militar Bolivariana Gracias A su señor Esposa Que también Está presente General de brigada Ramón Alexander Castro Peralta Comandante De la zona 40 La guardia Nacional Bolivariana Un orgullo Tener hoy en día Nuestra guardia Nacional Un orgullo Cuando uno Escucha La guardia Del pueblo Y no la guardia Para atropellar Al pueblo Concejales Y concejalas De nuestro estado Yeracuy Vaya mi felicitación Mi respeto Un gran trabajo Ahí por delante En el campo Legislativo En el campo De acompañamiento Del poder popular En el campo Del acompañamiento De la gestión Municipal De manera muy especial Un saludo A mi familia Que está acá presente Quisiera que todos Se pusieran de pie Por favor Y en especial Pues a ese roble A ese roble Francisco León Mejía Que tiene 96 años Y todavía está mandando Pero completico Gracias papá Por Tus enseñanzas Por tu formación No me cansará De decirlo Hay dos cosas En mi vida Que creo que Me han marcado Mucho Para el tránsito La primera La formación De hogar Aquí está Mi padre Mi madre Seguro nos acompaña Desde un lugar Celestial Con dos hermanos También Con mi hermano Chucho Y con mi hermano Francisco Y Indudablemente Que han sido No solamente In valores Cada día Que te conozco Más Definitivamente Que eres Como tú lo dices Para aprender De la vida Mi capitán Diosdado Mi papá Siempre Estila Decir a cualquiera Usted Se gradúa En qué En lo otro Usted es doctor Pero yo me gradué En la universidad De la vida Y ahí Cuando uno lo ve Con 96 años Cada día Uno se sorprende Más Con una capacidad Mi papá Creo que Ha entendido De manera perfecta Ese desafío Que tenemos Por delante Del cambio De época Está actualizadito Totalmente Hasta con el whatsapp Con las redes sociales Lo último que me falta Es verlo ahorita Por tiktok Es lo último Echa chiste Me dijo Que quería hablar Que quería hacer Un canal Que se llamaba El abuelo gozón Me dijo así Gracias papá Por tanto Tú has sido Una de las columnas Vertebrales Y mi amada Fuerza hermana Nacional bolivariana Cuanto agradezco A mi antigua Escuela de aviación Militar Hoy academia Creo que Han sido Los elementos Fundamentales Para el tránsito De mi vida Gracias a mis hermanos A mis hijos Que están acá Presentes A mi compañera A todos A mis sobrinos Gracias Porque definitivamente Son ustedes La razón De ser Fundamentalmente De uno Les pido también Disculpa Públicamente Porque a veces Uno no tiene El tiempo Para dedicarle Lo que se merece La familia Pero como una vez Le preguntaron Al comandante Hugo Chávez Algo parecido Y él hacía referencia También De sus sacrificios Con la familia Y al final Contestó Le dijo Al periodista Que nunca Lo había hecho Por malo Si no Por patriota Aquí está Un patriota Yo también Gracias Compañeros Miembros Del tren Ejecutivo A quien les agradezco Todo este tiempo Que hemos estado Transitando Quiero hacerle Un reconocimiento Público A ustedes Porque No es Julio León Es un equipo De trabajo Y el equipo De trabajo No queda allí En el tren Ejecutivo El equipo De trabajo También saludo A los compañeros De las instituciones Nacionales Es el equipo De trabajo Del gobierno Municipal Y fundamentalmente El equipo De trabajo Del poder Popular Ese es el gobierno Bolivariano Gobierno nacional Gobierno regional Gobierno municipal Y el gobierno Popular Saludos Saludos A todo El equipo Político Del Partido Socialito Unido De Venezuela Compañeros Todos Integrantes Del equipo Político Estadal Municipal Parroquiales Parroquiales Vaya mi saludo Especial Para nuestra Militancia Y lo que ha denominado Nuestro presidente Nicolás Maduro La super vanguardia Vaya mi saludo Y mi reconocimiento A los jefes Y jefas De calle De comunidad De hueche A nuestro poder popular Los consejos comunales Las comunas Movimientos sociales La juventud Que viva la juventud Presente y futuro De la patria Aquí quiero también Aprovechar Para hacer un reconocimiento A quien siempre He considerado Columna vertebral No solamente En estos tiempos De revolución Columna vertebral Para la patria Columna vertebral En estos momentos Tan difíciles Vaya mi reconocimiento Especial A la mujer Venezolana A la mujer Yeracuyana Ustedes son Ejemplos De lucha De dignidad Para ustedes Lo mejor del mundo Bendiciones Bendiciones Y más bendiciones Quiero igualmente Saludar A todos los compañeros Hermanos Del gran polo patriótico Presente Que también En unión Logramos esta Extraordinaria batalla Representante De los distintos gremios Que hacen vida En nuestro estado Yeracuy Agradezco A todos los gremios Que han venido Colegio de abogados Colegio de médicos Ingenieros Odontólogos En fin A todos Los que el colegio De periodistas Mi saludo especial A los medios De comunicación social A los medios Alternativos Gracias Porque Sin ustedes Fuera imposible Que nuestro Pueblo Estuviera informado Sobre todo En estos tiempos Donde Hemos buscado Democratizar Lo que tiene que ver Con Con los medios Por eso El surgimiento De los medios Alternativos Quiero también De manera muy especial Saludar A los empresarios Que se encuentran acá A los productores A las productores A los campesinos Campesinas Al pequeño Al mediano Al mediano productor A los emprendedores Y emprendedoras Es un área En la cual Vamos a centrar Nuestro mayor esfuerzo Y tenemos que Conjugar Todo Y articular Todo Para Lograr El cometido Que tenemos Por delante Lograr hacer De Yaracuy Realmente Un estado Sumamente productivo De manera Especial Quisiera Que le diéramos Un profundo Reconocimiento A quien Este año Nos han dado La dicha Bueno De dejar en alto A nuestro país Como es El sistema De orquesta De nuestro estado Yaracuy Sistema de orquesta Y foro Vamos a darle Un gran aplauso A ellos Yaracuy Tuve una representación Ahorita Con ese Record Guinness Que se nos entregó De 532 Jóvenes Fue reconocida Como una De las mejores Orquestas A nivel Nacional Vaya pues Nuestro reconocimiento A todos Los integrantes Del sistema De orquesta Y foro De nuestro estado Yaracuy Yo quiero aprovechar Y decirlo públicamente Que busquemos El espacio Antes que terminemos El año Y al sistema De orquesta Le otorguemos El mayor Reconocimiento Que tiene Nuestro estado Yaracuy Como es Entregarle La condecoración En su primera Clase General Del pueblo Soberano Ezequiel Zamora Al sistema De orquesta Nuestro estado Yaracuy Sistema De orquesta Y de coros Y de coros De manera Colectiva En reconocimiento A todo ese esfuerzo Que ustedes han hecho No solamente Por Yaracuy Sino por Venezuela Igualmente Los integrantes De la orquesta Típica Que también Forman parte Del sistema De orquesta Vamos a darle Un especial Aplauso A nuestra Actriz Verónica Osorio Que nuestro Capitán Patriota Confesó Sentirse Intimidado Verónica Gracias Igualmente De tu compañero Axel Alvarado Por la interpretación Verdad De El violín También integrante Del sistema De orquesta Gracias Uno cuando ve Uno cuando escucha Allí Venezuela Cuando ve La interpretación De Verónica Con esa poesía Con ese contenido Tan bonito Con ese amor Por la patria Entonces bueno Ahí es donde Donde decimos Que hay que Buscar la manera Cómo reinventarnos Cómo llegar A la juventud Pero con ese Contenido tan hermoso Ese contenido Que llega en el alma Gracias De verdad Cuenta con todo Nuestro apoyo Epifanio Ochoa Vamos a darle Todo el apoyo A Verónica En su desarrollo Profesional Bueno A todos Y a todas Los presentes Y los que están Más allá De este espacio Gracias Hoy venimos acá Primero a reconocer eso Reconocerle al pueblo De Yaracuy Su capacidad Su capacidad De resistencia Su capacidad De lucha Y su capacidad De victoria En algunas En algunas oportunidades Me han hecho Referencia De la gestión En Yaracuy Yo lo quiero decir Acá y no como Un cumplido Lo quiero decir Desde mi corazón Desde mi alma Porque así Estoy convencido Sé que en muchas Cosas Hemos sido Referente Para el país Quizás A lo mejor A veces Se lo pueden Atribuir A quien tiene La responsabilidad De llevar la bandera No es así Yo creo que he tenido El privilegio De estar al frente Sin duda lo digo Y por algo lo dice Nuestro capitán Diosdado Cabello Que en cualquier momento Se viene para Yaracuy Es un privilegio Estar al frente Del pueblo más hermoso Más noble Más aguerrido De Venezuela El pueblo yaracuyano Un pueblo encontrado Con su historia A veces mucho Yo esto lo repito Pero yo creo que es necesario Decirlo Porque a veces No conseguimos Explicaciones En la respuesta De nuestro pueblo Indudablemente Que yo creo En el componente divino Yo creo En mi fe cristiana Y es más Lo he dicho Varias veces En algún momento Públicamente Yo he sido objeto De milagros Soy profundamente Devoto En la Santísima Trinidad Y en ella El Espíritu Santo Y he logrado Sanaciones He logrado Sanaciones Creo en el elemento Divino Pero creo En el elemento También Que es extraordinario Que está presente En nosotros Que es la genética Histórica Mucha gente A lo mejor Desconoce Que exactamente Aquí A la derecha De algunos Tenemos a la izquierda De otros Ahí mismo Tenemos el macizo De Nirua Y ahí Por 1530 Mi capitán Diosdado Cabello Se dio la primera Rebelión En el continente La rebelión La rebelión Del negro Miguel Y que logró Derrotar Al imperio Español Y fundó Su reino Pero luego 200 años Más tarde Se da otra Rebelión Importantísima También También con otro Hermano Afrodescendiente El cimarrón Andresote Que había sido Bien satanizado Y nos correspondió A nosotros Hacer todo Un estudio Historiográfico Buscando relatos Del propio pueblo Entrevistando Personas Enveró Desde 100 115 años Entre ellos Un hermano Que hoy aquí Espiritualmente Nos acompaña Juan Avendaño Y nos conseguimos Que el cimarrón Andresote Nacido En Yagua Luego se fue A Barburata Y finalmente Vino Al Yaracuy Y se transformó En un líder No solamente Los afrodescendientes Los blancos De orilla En un líder De los indígenas Y se dio La primera rebelión Antimonopolista Acá en el río Yaracuy Contra la compañía Wucupuana Ese es nuestro Yaracuy El Yaracuy Verdad De José Joaquín Veroes Que se dice Que José Joaquín Veroes Fue una muestra Hablamos nosotros De Urdaneta A mí en particular Me encanta hablar De Sucre Porque creo Que es un alma Pura Y es la esencia De la lealtad Y así lo había Visualizado El padre Libertador Pero nosotros Tenemos aquí También un símbolo De la lealtad Un símbolo De la lealtad Como fue José Joaquín Veroes Coronel Prócer De la independencia Que luego De la Separación De la gran Colombia Decidió Venirse a Yaracuy Hasta que murió Todos los 17 De diciembre Se uniformaba Y le rendía Tributo A nuestro padre Libertador Simón Bolívar Pero también Tenemos acá En Yaracuy La tierra De José Vicente Peña Conocido como El Valeroso Peña El Valeroso Peña Por estar ahí De primero En la batalla La historia Mi capitán Diosdado Cabello Parecida A la del Negro Primero El Negro Primero Quien Participó En filas Contrarias En un momento Igual que José Vicente Peña Fue conocido Por el Valeroso Porque era el primero Que estaba en la avanzada Pues para quitarse La mácula De aquel tiempo Que lo señalaban Por no ser Un verdadero patriota Pero este La tierra También Donde se dio Y se decredó Todo el primer Estado Federal Acá Con nuestro General Ezequiel Zamora Con el Coronel Y después General Ascendido Allá en Santa Inés Compañero Graulio Álvarez Como es Prudencio Vázquez Pero aquí También tenemos Que decir Que en la década De los 60 Se dieron Las primeras Manifestaciones Contra el modelo Punto Fijista Y aquí En esta montaña Contraria A la otra La Sierra de Aroa Quedaron sembrados Hombres y mujeres Buscando Lo que hoy Estamos llevando A cabo Que es la Concreción De una Revolución Ahí quedó Sembrado Mario Petit Y cuantos Más con ellos Pero también Debemos decir Que en estos Tiempos O en tiempos De rebelión Del 27 De noviembre Que acabamos Ahorita De celebrar 29 años De aquí Mi capitán Diosdado Cabello Es Rodolfo Omaor Pineda Compañero Derribado En el municipio Peña Esta es la tierra También de Jesús López Muchacho Lleno de ilusiones El hombre De la camisita Rosada Y en estos Tiempos Debemos decir Que esta es la tierra Donde nacieron Los clap Y esta es la tierra Donde nació La raz Aquí con el ingenio De nuestro pueblo Con su capacidad Combativa Y yo hago Todo este pasaje Para que nos demos Cuenta De quienes somos De cual es la genética Histórica Que está presente En nosotros Por eso que no tenemos La menor duda Que los desafíos Que vengan Si hacemos Si hacemos lo correcto Si logramos Mantener la unidad Como elemento central Nosotros vamos a lograr Salir exitosos No tengo No tengo la menor duda De ellos Podemos decirlo Como lo decía Nuestro lema Tenemos con qué Yaracuy tiene con qué Este pueblo Tiene con qué Yo quiero Expresar Que hoy venimos A este espacio Y juramos allí En cuerpo Al mi corazón A ratificar Un compromiso Yaracuy es una tierra Prodigiosa Una tierra Que tiene un potencial Extraordinario Que tiene una cultura Rica Que tiene un pueblo Noble Un pueblo En esencia Bueno Trabajador Uno de los temas Que tenemos Por delante Es como Impulsar duro El tema De la producción Yo quiero Decirlo acá No solo Extender mis manos Sino también Abrir mi corazón Decirlo Con la mayor amplitud Estoy a la orden Para acompañar No va a ser Nada fácil Pero aquí No hay nada Imposible Los imposibles Nos los colocamos Nosotros mismos Y nosotros No nacimos Ese día Nosotros somos Lo decimos acá Para todos Y para todos Somos Los hijos Y las hijas De nuestros libertadores Las hijas Y las hijas De Simón Bolívar Y más allá De ello Lo decimos La mayoría Que estamos acá Somos los hijos Y las hijas De Hugo Chávez Chávez Aquí tenemos Aquí tenemos que Impulsar la producción Desde el nivel Familiar Desde el nivel Comunal En la comuna Desde el nivel Campesino Desde el pequeño Productor El mediano El gran productor Todos somos Necesarios Hoy podemos decir Que todo aquel Que produzca Es un aliado De la patria Y por ende Un aliado De la revolución Y quiero ponerme A la orden En cada una De las formas Que podemos Llevarlo a cabo No hay ninguna Que se contraponga Con nada No la hay No la hay Más bien Es la manera De complementarnos Quienes creemos Y estamos convencidos En el socialismo Nosotros le hemos dicho Que es el socialismo El socialismo No es más que El empoderamiento De nuestro pueblo Y ese empoderamiento De nuestro pueblo Se traduce Fundamentalmente En tres cosas Y hoy lo quiero Ratificar acá Y son los nuevos Tiempos que nos vienen Hermanos y hermanas Del equipo De gobierno Ese empoderamiento Del pueblo Se traduce En llevar Cada día Mayor conocimiento A nuestro pueblo Así lo decía El comandante Hugo Chávez El primer poder Que debe tener El pueblo Es el conocimiento El segundo Tiene que ser El nivel de organización De nuestro pueblo Y el tercero Darles las herramientas Y cuando yo hablo De nuestro pueblo Hablo de todo De los sectores populares Pero también Para los emprendedores Para las emprendedoras Para los empresarios Para todos Aquí todos somos pueblo Y nosotros Le hemos demostrado Que gobernamos Para todos Y para todas Cuanto nos satanizaron Con el tema De los CLAP Que íbamos a segregar Nunca lo hemos hecho Nunca Aquí cualquiera Se puede montar En un bus Yalacuy Aquí puede ir Cualquiera A nuestro pediátrico Niño Jesús Aquí en este momento Mi capitán Estamos desarrollando Un programa Que lo arrancamos Hace tres meses Con mucho esfuerzo Porque creemos Que la salud Es uno de los ejes Fundamentales Un programa Planteado Por la RAS En reunión Con la RAS Y la RAS Nos planteó Que atendiéramos A la población Más vulnerable Desde el punto De vista De salud Que son los que Tienen enfermedades Crónicas Como la hipertensión Como la diabetes Como los que Sufren de convulsiones Yo hoy le puedo Decir a usted Que hoy Estamos atendiendo El 50% De las comunidades Casa por casa Paciente por paciente Donde le llevamos Su tratamiento Algunos dijeron Eso es porque Están en campaña Y yo les tengo Que confesar De verdad Que sí Estamos en campaña Siempre hemos estado En campaña Por la vida Por la salud Y por el bienestar Del pueblo Esa es nuestra campaña Así que hermanos Y hermanas Del equipo De gobierno Incluye a todos Y a todas Lo que he definido Como equipo de gobierno Nacional Regional Municipal Y el poder Y el poder popular Pero en particular Las instituciones No puede ser Una frase Que diga Institución tal O ministerio tal Del poder popular Eso no puede ser Una frase Eso hay que Concretarlo Y ya A partir de la semana Que viene Ya arrancando Tenemos este fin De semana Un poquito Descanso Nos vamos Para la calle Junto a nuestro Pueblo Como la arrancamos En el 2009 Con los gabinetes Comunales Después gobierno De calle Y hoy Les hemos querido Dar A esa forma De interactuar Con nuestro pueblo Donde nos presentan Sus necesidades También Sus posibilidades De solución Sus proyectos Lo hemos denominado Y le hemos dado El nombre En honor A un hermano Que fue el precursor Hace 12 años Cuando arrancamos Ese proyecto Del poder popular Que se va a llamar Misión Humberto Silva Humberto Silva Sale a recorrer Todas las comunidades Las calles Los pueblos De Yaracuy Esa es la manera De rendirle El tributo A un revolucionario De rendirle El tributo A nuestro comandante Chávez De ayudar A nuestro presidente Nicolás Maduro Y es así Mi capitán Es tan sencillo Como usted Lo acaba de decir Lo más que pide el pueblo Es ser escuchado Es ser escuchado Yo quiero confesarle Que Estos últimos años Han sido Un poco complejos La pandemia La vicepresidencia Organización Y también estar al frente De la gobernación Pero tenemos con qué Para eso Y para mucho más Aquí usted tiene Un soldado Cuando usted diga Para allá va Dígaselo usted A nuestro presidente Nicolás Maduro ¿Cómo dice? Ah, el domingo El domingo y reunión Sí señor Allá estaremos Un día de esto Les voy a hacer Como hacen los alcaldes Los nuevos Los antiguos alcaldes Hay algunos ahí Todavía que Están viciados Llegan y entonces A las 7 de la noche Llegan y Toman una foto En reunión conmigo O a las 10 de la noche Entonces los irresponsables A las 4 de la mañana Los ponen en el estado ¿Entendé? Para decirles que están En reunión conmigo Ustedes se pueden imaginar Lo que hacen Entonces yo Lo que quiero decir con eso Que en algún momento Yo le voy a decir a usted Mire jefe Mándeme un mensajito aquí Que yo lo pueda publicar Para que la gente sepa Que estoy en una tarea Importante fuera de Yaracuy Que no estoy Ni vagueando Ni estoy Por allí de vacaciones Porque de verdad Cuando uno se entrega esto Yo lo quiero decir Algunas personas Le preguntan a uno Pero ¿Y qué toma usted? Bueno, no puede tomar Muchas causas, ¿no? Y Pedro Yulia me dijo Que después de los 55 años Se toman otras cosas adicional Pero les voy a decir una cosa Los que más nos mueven Y los que nos alimenten Nuestro combustible De verdad lo digo Es el amor Por nuestro pueblo Por nuestra patria Por nuestra revolución Es la vocación de servicio Eso es lo que más nos mueve De servicio a todos y a todas Yo quiero Citar una frase Fíjense Porque decía Que el tema Desproductivo Es central Nos decía Comandante Hugo Chávez En una de sus intervenciones Si no hiciéramos La revolución económica ¿De qué serviría la revolución? Al final Terminaría siendo Reversible Hay que asegurar La irreversibilidad De la política económica En el país Yo Quiero expresar acá Quizás alguno Lo que pueda decir Choca con Con lo que hemos tenido Que pasar Porque indudablemente El bloqueo Y las sanciones Han sido criminales Nosotros estamos recibiendo Apenas el 1% De los recursos Que recibíamos Antes Muy duro Pero quiero decirlo También Que lo más duro Ya lo hemos ido superando Gracias a ustedes Gracias a la claridad De ustedes Dijimos el año pasado Hay que recuperar La asamblea nacional Se recuperó La asamblea nacional Y dijimos El 2021 Será un año Mucho mejor Y así ha sido El 2021 Venezuela No solamente Desde el punto de vista De los cuantitativos Estamos cerrando un año En mejores condiciones Desde el punto de vista económico Sino que ha sido Un año hermoso Nuestro bicentenario Ha sido hermoso No es por casualidad Eso tiene que ver Con la genética Histórica Y con la causalidad Este 2021 Venezuela Ha tenido La mejor representación Y los mejores logros En las historias De las olimpiadas Los mejores logros Y la mejor representación En los paralímpicos Con representación De yaracuyanos Y yaracuyanas Uno se pone a ver En las olimpiadas El capitán Del equipo de béisbol De bolíbol De las olimpiadas De Venezuela Un yaracuyano Capitán del equipo de bolíbol Que nos representó En las olimpiadas Nuestra compañera Naryuri Pérez Diploma olímpico Naivis Morillo Cuarto lugar Y ténganlo por seguro Que en las próximas Lo que es Naivis Y Naryuri Traerán preseas Para Venezuela Y para yaracuy Ya estamos trabajando En eso No es por casualidad Que precisamente Este año Venezuela campeón En el mundial De béisbol Donde también Uno de los pitchers Estrella También Héctor Rodríguez Yaracuyano De aquí mismo De Marín Que juegan En este momento Con los cardenales El ara Yo le dije Que si quería Jugar con los tiburones Me dijo que no Le dije que si Con los tigres Me dijo que tampoco Se fue con cardenales Aquí la gran mayoría De los tiburones De los tibres Del magallanes De los leones Cardenales Cardenales son unos pajaritos Ahí Y otro elemento Central que tenemos Que hacer Es ese Transformar Y adecuar Nuestras instituciones Este cambio De época Tiene que Implica Yo lo quiero decir Acá El cambio De época La renovación Está implícita En él Fíjense No es un elemento Cronológico Yo voy a poner Aquí un ejemplo Y Disculpen Que voy a utilizar Un ejemplo Relacionado A mi familia Yo creo Que dentro Del seno familiar Que está ahí El que está Más actualizado Y está clarito La época Es mi papá Con 96 años Pero clarito Entonces El cambio De época Y adaptarnos A los nuevos tiempos No solamente Es un elemento De forma Es un elemento De fondo Que nos obliga A todos Y a todas Compañeros Empresarios Empresarias A entender De que Podemos nosotros Descubrir Potencialidades ¿Cómo podemos Explicar Que en este Momento En este Momento De dificultades Yaraquí Está exportando Ganado Yaraquí Está exportando En este momento Aguacate Entonces Hay un potencial Donde tenemos Que nosotros Aprovecharlo Y adecuarlo Entonces El cambio De época Tiene que ver Y la renovación Es con la actitud Yo le pido A todos Nuestros compañeros Que empecemos A visualizar Y adecuarnos A los nuevos desafíos Los que Bueno Definitivamente No comprendan Bueno Tendrán que O tendremos Me incluyo Que darle paso A otro Pero el pueblo Quiere cambio El pueblo Quiere renovación El pueblo Reconoce Lo que nosotros Hemos hecho Lo reconoce No hay en la historia De Yaraquí Ningún gobierno Que haya construido Más viviendas No lo hay No lo hay Pero tenemos Que entender Que por ejemplo Hoy Quizás El interés Que puede haber Por ser Funcionario Público No es el mismo Que teníamos En el año 2017 Cuando firmamos Contratos Colectivos Cuando dimos Jubilaciones Cuando le entregamos A alguien La titularidad Y era el elemento Más importante Porque uno Uno De los objetivos Del bloqueo Y las sanciones Ha sido Ha sido golpear A nuestros Trabajadores Y trabajadoras En la administración Pública Con quien Hoy Yo les hago Un reconocimiento Porque de verdad Ustedes son Héroes y heroínas Para estar ahí Al frente Por el compromiso Y estoy seguro Que con nuestro Presidente Nicolás Maduro Los tiempos Que vienen Van a permitir Que progresivamente Nosotros vamos Mejorando Los sueldos Y salarios Las pensiones Las jubilaciones Sobre todo Para los hombres Y mujeres Que han entregado Toda una vida Al servicio De una institución Al servicio De la sociedad Finalmente Yo quiero Comentar Dos frases Una que está acá Que seguro Todos los hemos Escuchado Mucho Una frase De Bertolt Brecht La cual Hace referencia Yo la voy a llevar A los tiempos De revolución Porque esta frase Es machista Dice así Hay hombres Yo voy a agregar Hay hombres y mujeres Que luchan Un día Y son buenos Hay Otros Y otras Que luchan Un año Y son mejores Hay quienes luchan Muchos años Y son muy buenos Pero hay los que Luchan Toda la vida Esos son imprescindibles Yo los invito A eso A que todos Transitemos Realmente Ese camino Que nunca Nos rindamos Que nunca Que sigamos El ejemplo De nuestro libertador Simón Bolívar Que sigamos El ejemplo De nuestro comandante Hugo Chávez Que sigamos El ejemplo De nuestro presidente Nicolás Maduro Que si algo Podemos Caracterizar Estar en él Ha sido Su capacidad Su paciencia Su llamado Continuo Al diálogo En ser Un precursor De la paz Y hoy Podemos decir Que ha asumido El camino El camino Correcto Quizás Muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué No tomó Decisiones? ¿Por qué Este no está Preso? Creo que Al final La sanción Más dura Que puede haber Es la sanción De carácter moral Y nuestro pueblo La cobra Pero también Nuestro pueblo La reconoce Por eso Que hoy Vemos Que acá En Yaracuy Hemos logrado Una victoria Plena Y contundente Y seguimos Hablando Y seguiremos Hablando De un Yaracuy Invicto Y esta frase Que tiene Que ver Con un extracto De una carta Que le envía Nuestro libertador Simón Bolívar En respuesta Al general Páez En 1819 Que tiene Que ver Sobre todo Para comprender Los desafíos Y la actitud Que tenemos Que tener Entre la vida Le escribe El libertador Al general Páez Lo imposible Es lo que Nosotros Tenemos que hacer Porque lo posible Se encargan Los demás Todos los días Eso De una u otra Manera Recoge Lo que es Un revolucionario Y una revolucionaria Para nosotros Vengan Todos los desafíos Que en unidad Estamos seguros Que vamos a lograr Sobreponernos A esas dificultades Y vamos a lograr La victoria Así como nos dijo El comandante Eterno Hugo Chávez Unidad Lucha Batalla Y victoria Que viva La patria Que viva Yaracuy Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Diosdado Cabello Que viva Nuestro pueblo Hasta la victoria Siempre Bien, allí tienen la juramentación del gobernador reelecto por el estado Yaracuy Julio León Heredia Allí tienen imágenes también de lo que será el acto de juramentación ya en sus declaraciones, palabras del gobernador también reelecto por el estado Falcón, Víctor Clark Boscan Vamos a escucharlo Nuestra palabra al futuro Bienvenido pueblo falconiano A la convocatoria del presente y del futuro que nos corresponde Le doy la más cordial bienvenida a un hermano de lucha, de vida, el cual también me complace como falconiano que esté hoy acompañando este digno y magno acto de cumplimiento con nuestro pueblo Le doy la bienvenida a nuestro hermano y diputado presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, Jorge Rodríguez Gómez Gracias hermano Por tu acompañamiento, por tu presencia, por tu fuerza, por tu palabra, por tu apoyo de siempre También me enorgullezco en el abrazo y en el afecto que estos años hemos tenido trabajando al lado de nuestro comandante Chávez, al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro Le doy mi saludo al Consejo Legislativo del estado Falcón A su presidente del Consejo Legislativo y demás legisladores y legisladoras Muchas gracias por estar el día de hoy en esta sesión Con motivo de la juramentación que nos corresponde Doctora Anaís Hernández, juez rectora del estado Falcón Le doy saludo también a la abogada Marisela Castro, defensora pública general que nos acompaña De igual manera a la doctora Liliana Herrera, fiscal superior del estado Falcón Compañero, licenciado Alexandro Díaz, director general de la Contraloría Diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Economía Diputado Jesús Faría, gracias diputado por acompañarnos Y con él a todos los diputados y diputadas del bloque de la patria del estado Falcón Que nos acompañan de la Asamblea Nacional presente Vicealmirante Irwin Raúl Puchy Espín Comandante de la zona operativa de defensa integral número 12 Mi saludo de igual manera a todo y cada uno de nuestros almirantes generales De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mi saludo a todos y cada uno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de la Unión Cívico Militar Policial presente en este acto Compañera de vida, Jessica Perozo, primera combatiente del estado Mis hijas y mi hijo Y de igual manera a la doctora María Boscan Humberto Clar Mi mamá y mi papá Que también nos acompañan de igual manera a mi hermano Inticlar Compañero Sergio Quintero, secretario de gobierno Y demás compañeros del equipo de trabajo de gobierno De la gobernación del estado Falcón Muchas gracias por estar aquí Por llegar aquí Compañeros alcaldes y alcaldesas De los 25 municipios del estado Falcón Bienvenidos Felicitaciones también a ustedes Pueblo falconeano, poder popular, mujer, líderes de calle Luchadores sociales, movimientos, frentes sociales Maestras, educadores, líderes de calle, juventud Muchas gracias por ser la fuerza y la esencia de todo esto A los medios de comunicación presentes A todos y cada uno Quiero comenzar Estas palabras como hace cuatro años Cuando juré ante el pueblo falconeano Que si cumplía con la palabra empeñada En aquella campaña del 2017 Y fue por este mismo tiempo, Jorge Estuviste tú acompañando a este joven Que en aquel momento de 34 años de edad Le tocaba llegar con lo que habíamos jurado Frente al padre Cantor Éramos la sangre joven y el sueño viejo De un pueblo y de una patria Que tiene tanto por hacer Tanto que defender y tanto que construir Y en aquel momento juré Cumplir cabalmente las responsabilidades Que me atañe como gobernador Y en aquel momento igual Frente a un presidente de un consejo legislativo Juraba que si así lo hiciera El pueblo lo iba a reconocer Hemos cumplido cuatro años Y el pueblo lo supo reconocer Y por eso estamos aquí otra vez Como esfuerzo de una gestión Y de un tiempo y de un trabajo Colectivo Que en lo particular no votó Por mí nada más No Es un proyecto y una referencia De tiempo, de lucha De entrega, de constancia De todos y cada uno De los que también Tengo que agradecerle enormemente Todos estos años Que junto a mi lado Y junto al lado del presidente Nicolás Maduro Hemos podido estar nuevamente aquí Por eso sé Que hoy esa palabra Otra vez Asumida y jurada Tendrá el mismo destino Nosotros vamos a seguir adelante Venciendo y llevando a Falcón A donde hemos dicho Al porvenir Y a la felicidad plena Porque para eso nos trajo el pueblo Y por eso estamos el día de hoy aquí Muchas gracias Gracias hermanos Por nuevamente Después de cuatro años Ser parte otra vez de esta historia En aquel momento también Otro hermano mayor Darío Nos acompañaba Al igual que tu persona A tomar juramento Frente a este pueblo Pero hoy cuatro años después Puedo decir que Falcón No es la misma de antes Puedo decir Con absoluta firmeza Que Falcón tiene un destino Y esa aseveración La hablo Sí en primera persona Con toda la propiedad Porque he sabido Comprender y recorrer En estos años Los momentos Más difíciles Y complejos Que nunca antes A un gobierno regional En la historia política De Falcón Y de la patria También para ser justo Con todo y cada uno De los estados Se le había exigido Y tengo que agradecerle En primer lugar A la perseverancia A la constancia A la conducción A la tenacidad A la valentía A la firmeza De nuestro presidente Constitucional Nicolás Maduro Desde cual Desde aquí Del estado Falcón Le enviamos un saludo Y un compromiso Renovado Porque al final Hemos podido enfrentar Con ingenio Con coraje Con valentía Y claridad Todo y cada una De las difíciles situaciones De agresiones De complejidades De exigencias Pero hoy Por supuesto Puedo también Querido pueblo Comenzar estas palabras Convocándolos A un destino Que hemos podido Construir Y proyectar En estos cuatro años Para que un nuevo ejercicio De gobierno Con mucha más capacidad Con mucho más aprendizaje Con mucha más experiencia Sepa llevar En el campo económico Productivo En el campo educativo En el campo social En el campo deportivo Cultural En la vida De la salud pública De este pueblo Llevarlo A un estadio A un estadio Perdón O a un nivel De felicidad Y de prosperidad Por eso Hoy Comienzo Estas palabras Sabiendo Que el destino Del Estado Está hoy Más que nunca En todo el esfuerzo Y el trabajo Conjunto Que hagamos De aquí en adelante Con un plan De gobierno Y una visión Que hemos podido Presentar Responsablemente Ante el pueblo Quiero Por supuesto Antes de hablar De esos elementos Celebrar Que el 21 de noviembre Nuevamente Triunfó en Venezuela La democracia La paz Y la estabilidad De la soberanía Venezolana Que hubo un ejercicio Democrático Soberano Innegable Indiscutible Y que hoy Todos los actores Políticos Sin distinción Y aquí están Los 25 alcaldes Y alcaldes Concejales Concejales Legisladores Que formamos Parte de una idea De un proyecto Y de una referencia Política Pero también Están Un conjunto De alcaldes Y alcaldes Que forman Parte de unas Expresiones Democráticas De la oposición Venezolana Que hace vida En el país Y que nuevamente Participó En el camino Y en el ejercicio Democrático Electoral Al cual Saludamos Con alguno De ellos He tenido Ya conversaciones Con todo Y cada uno De nuestros Alcaldes Hemos podido Ya discutir Los primeros Accenarios Y acciones De trabajo En todo Y cada uno De los municipios Y coincidimos En el trabajo Conjunto Por el bienestar Del estado Falcón Conversaremos Con todos Como lo ha dicho El presidente Nicolás Maduro Aquí están Mis manos Extendidas Para el trabajo Conjunto Por Falcón Con respeto Con humildad Con altura Y con las divergencias Propias De nuestras expresiones Políticas Pero siempre Con los intereses Del pueblo Como prioridad Por eso Bajo esos espíritus Y bajo esos valores Yo hago un llamado A todos Y quienes Obtuvieron Por mandato Del pueblo La responsabilidad De ser Alcalde Alcaldesa Concejales Municipales Diputados Al consejo Legislativo Y esto lo hago En mi rol De gobernador En el papel Y en el trabajo De un liderazgo Que nos toca Seguir conduciendo Siento suficiente Moral Para hacer ese llamado Convirtamos La política En un asunto De altura Y vayamos Al encuentro De ese pueblo Que está aquí Y que nos ha respaldado Para trabajar Conjuntamente En los proyectos Que necesitamos Para seguir Desarrollando Falcón En esta nueva etapa Esto no implica Dejar de debatir Y tener diferencia Una cuestión lógica En la naturaleza De la política Pero también Ustedes Nos conocen Y me conocen En lo particular Nosotros somos hijos De un proyecto Histórico Que tiene como Principal estandarte Al padre Libertador De esta patria Simón Bolívar Y cuyo gran Luchador Y edificador Constructor Fue y sigue siendo Para nosotros Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Frías Es nuestro sello Y con mucho orgullo Llevamos sus banderas De moral De trabajo De dar vida A esa comunidad Política Que hoy somos Con tantas batallas Asumidas Y hoy ganadas También En el terreno Democrático Por eso Puedo decirle Querido pueblo Falconeano Que al trabajo Nadie le ganó Y como dice El presidente Nicolás Maduro Al trabajo Nadie le gana Y venimos nuevamente A trabajar Y seguir trabajando Por las prioridades Del pueblo Falconeano No hay otra razón Es la esencia Por la cual Somos gobierno Pero también Tendría Por supuesto Que reconocer El esfuerzo Y cuando veníamos Nuestro hermano Diputado Jorge Rodríguez Me preguntaba Víctor Y cómo está La situación Hídrica En el Estado Cuando yo digo Hoy Afirmo Que Falcone Tiene un destino Hace cuatro años Querido compañero Hermano Diputado Jorge Rodríguez Frente a una Difícil situación Me decía Un profesor De la Francisco De Miranda Pudiéramos estar Víctor Frente a una Sequía hídrica Sí Pero también Una sequía Operacional Yo te puedo Hoy dar balance Como poder Ejecutivo Frente al poder Legislativo Querido hermano Y puedo hoy Decir Que Falcone Ha superado La sequía hídrica Y la sequía Operacional Y vamos a Consolidar A una Falcone Estable En servicios Públicos Y solventada La situación De déficit O desabastecimiento Del recurso Vital Del agua Ha sido Un esfuerzo Donde nos Centramos En los servicios Públicos Y la seguridad Es un primer Esfuerzo De trabajo Y hoy Podemos dar Resultado De una Falcone En paz Más segura Y más estable Con unos servicios Públicos Que deben seguir Ahora permitiendo Expandir La capacidad De trabajo Y de crecimiento Y de inversión Que requiere El Estado Falcone En esta etapa Siete líneas De gobierno Poder popular Y buen gobierno No habrá buen gobierno Si no hay protagonismo Del pueblo Y así como el presidente Nicolás Maduro Ha dicho Vayamos a un gobierno Comunitario Creo enormemente En que ese liderazgo En la calle Debe seguir Fortaleciendo El trabajo Sociopolítico De gestión Y de gobierno En cada comunidad Cada comunidad Tiene un mapa Concreto De prioridades Pero también Al mismo tiempo Necesitamos seguir Trabajando Invirtiendo En los servicios Públicos Porque hoy Falcón Está preparada Para expandir Y crecer En su capacidad De crecimiento Económico Social Productivo También lo social Sigue siendo Para nosotros Un tema De vida Es todo Lo humano El centro De nuestra Acción De gobierno Sigue y tiene Que seguir Siendo La familia La mujer La vivienda La vivienda La salud La educación De igual manera Hablábamos Del derecho A la ciudad Cuando nuestro Diputado Presidente De la asamblea Decía Veo a coro Expandida Crecida Desde el punto De vista Urbano Si Creemos En el espacio Público Para que el pueblo Sea protagonista Para que la juventud La familia Los deportistas Los niños Tengan más espacio Como estos Que hoy Gracias a un esfuerzo En medio de dificultades Se lo hemos regalado Al pueblo falconeano En el marco De una agenda Bicentenaria De 200 años Y espacios Como estos Vamos a seguir haciendo A lo largo y ancho De todo nuestro Estado Falcón Pero creemos Indudablemente Que en estas Siete líneas De gobierno Debemos seguir Trabajando También Por el impulso Económico Productivo Además de generar Nueva forma De gestionar La política Pública El esfuerzo La respuesta Hemos adquirido En esta dura Pero fructífera Primera gestión Siempre en conexión Con nuestro pueblo Con sus problemas Y sus necesidades En los próximos días Nos corresponde Anunciar Un conjunto De proyectos Y obras Que en estos Primeros tres meses Tenemos como prioridades Producto de estos Cuatro años Y de una planificación Que sigue en curso Porque hemos dicho Porque hemos dicho Que somos el resultado De un trabajo Que hoy se fortalece Nuestro plan de gobierno Y nuestro plan de inversión Que se presentará Como presupuesto Al Consejo Legislativo Expresa signos De recuperación Y de crecimiento Para la inversión Y nuevas obras Y nuevos proyectos Que a lo largo De los 25 municipios Tenemos claro Preciso Por eso Querido pueblo Falconiano Nuestro estado Lo tiene todo Tiene Una industria Petrolera Gasífera Parques industriales Las costas turísticas Y pesqueras Más extensas Y bellas De esta patria Tierras privilegiadas Para la agricultura Para la ganadería Y el desarrollo Agroalimentario Parque industrial Patrimonio cultural De la humanidad Un sector comercial Que inicia Su recuperación Al igual Que el sector Constructor Que es el sector Clave Para también crecer En el empleo Directo Indirecto En fin Tenemos todo Falcón Hemos dicho Que lo tiene todo Pero lo más importante Que tiene Es un pueblo digno Noble Preparado Y que está Decidido a seguir Con estudio y trabajo Haciendo un mejor estado Nosotros Querido pueblo Falconiano No hemos parado De trabajar Como lo decía Y sé Que cerrando Que cerrando este año 2021 Tenemos un compromiso Hacia el futuro Frente al padre De la patria Frente a este año 2021 Que cierra Un ciclo Bicentenario De una batalla Que selló Nuestra independencia Y que también Y que también hace Doscientos años La provincia de Coro Hoy ha estado Falcón Nos dice Hacia dónde Queremos llevar A Falcón Yo sueño Y sé Que tengo Y tenemos Claridad Para seguir Llevando a Falcón Enrumbarlo A ser el principal Estado Que contribuya Al desarrollo Estratégico Nacional Consolidar su zona Económica Especial Prepararnos Para los 500 años De la ciudad de Coro Seguir desarrollando Turísticamente Desde allá Desde Tucaca Desde el Parque Nacional Morrocoy Hasta Mauroa Su capacidad productiva Su fuerza Que en la Sierra Falcóniana Tenemos El parque industrial Pesquero La capacidad De exportación De nuestros puertos De la vela De Cumarebo De Paraguaná De la costa oriental Cuanto hay por hacer Queridos hermanos Y tenemos Sobre todo Varios aspectos Necesarios Para seguir Dando resultados En primer lugar La paz Y la democracia La estabilidad Absoluta De nuestras instituciones Y de nuestra soberanía Cuanto ha costado Vencer la violencia Y la agresión Interna y externa Y decirle al mundo Que Venezuela Sigue un camino Democrático Que la prosperidad Social y económica Será resultado De la paz social Y política Con la cual Caminemos juntos En medio de diversidades Decía el padre Cantón Jorge Que por encima De la idea El abrazo Por la venezolanidad De la que citaba El comandante Chávez A ese otro Gran venezolano Mijares Cuando hablaba De lo afirmativo De lo venezolano Hoy Falcón Convoca Lo afirmativo De lo venezolano Hoy Falcón Convoca La falconía Expresada En la historia En la gloria De nuestros ancestros Del San Bolivre Del padre Cantor De Olga Camacho De Guillermo De León Calle De la referencia Y la identidad Espiritual Cultural Que tiene este pueblo Falconiano Pero nos toca Trabajar Nos toca Con mucho esfuerzo Seguir sudando Y caminando Nos toca Seguir siendo Un gobierno De calle Sin excusa Sin burocracia Sin dilación Sin retraso Les pido Queridos alcaldes Que sigan siendo En la calle Lo mismo que hicieron Para lograr La confianza Que los llevó Hoy a ser alcalde Una tarea Tiene un gobernador Si Vamos pues Aquí está Un proyecto Y una visión integral De desarrollo plena De esta tierra De la línea Costera más grande Que tiene esta patria Y de un pueblo Capaz decidido A seguir siendo Futuro Pero sigamos Haciendo un gobierno De calle Y cercano Con la gente Que esté ahí Todos los días Más allá De un horario Formal No La necesidad No tiene horario Tiene compromiso Y responsabilidad Para nosotros Seguir dándole la cara A un pueblo Que tenemos que Seguir con ellos Mejorando Su calidad de vida Sus prioridades Por eso hoy Sé que Falcón Querido compañero Presidente Del Consejo Legislativo Querido hermano Diputado Presidente De la Asamblea Nacional Transmítale Este saludo Extensivo A toda la patria Y a la Asamblea Nacional Llévele Este compromiso A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Que Falcón Hoy citando A Bolívar Podemos decir Frente a él En este epicentro Bicentenario De independencia De futuro Citando a nuestro Padre Libertador Podemos decir Volando por entre Las próximas edades Mi imaginación Se fija En los siglos futuros Y observando Desde allá Con admiración Y pasmo La prosperidad El esplendor La vida Que ha recibido Esta vasta región Me siento Arrebatado Y me parece Que ya la veo En el corazón Del universo Extendiéndose Sobre sus Dilastadas costas Entre esos océanos Que la naturaleza Había separado Y que nuestra patria Reúne con prolongados Y anchurosos canales Ya la veo Ya la veo Servir de lazo De centro De emporio A la familia humana Ya la veo Enviando a todos Los recintos De la tierra Los tesoros Que abrigan Sus montañas De plata Y de oro Ya la veo Distribuyendo Por sus divinas Plantas La salud Y la vida A los hombres Dolientes Del antiguo universo Ya la veo Comunicando Sus preciosos Secretos A los sabios Que ignoran Cuán superior Es la suma De las luces A la suma De la riqueza Que le ha Prodigado La naturaleza Ya la veo Sentada Sobre el trono De la libertad Empuñando El cetro De la justicia Coronada Por la gloria Mostrar al mundo Antiguo La majestad Del mundo moderno Hoy Coro Falcón Tiene lo antiguo Y tiene lo moderno Vamos a cumplir 500 años De un encuentro De civilizaciones Pero hoy también Tenemos 200 años Más vivo Que nunca La llama sagrada De la libertad Suramericana De la libertad De esta patria Bolivariana Creo Que la historia Que la gloria Y la dicha Y la gracia Bendecida Y conducida También Por nuestro padre Señor Por nuestro Dios Que guía nuestros pasos Hoy creo que Falcón Se prepara Para nuevos años De porvenir De felicidad De unión De encuentro De trabajo Y de más prosperidad Estoy seguro de ello Estoy más preparado Y si Dios Y el pueblo Nos ha traído aquí No tengo otra cosa Que echar mi palabra Contra quien sea Como dice la canción De nuestro padre cantor Y ponerla Andar en el pueblo Caminando Codo a codo Con nuestra juventud Con nuestras mujeres Con nuestros trabajadores Con nuestro poder político Con nuestro poder popular A seguir haciendo Un mejor país Vamos querido Pueblo falconeano Vamos queridos Hermanos alcaldes Alcaldesas Legisladores Vamos querido Poder popular Vamos gobierno Vamos república Que Falcón Tiene una dicha Y tiene un destino Y va a seguir Haciendo historia En el futuro De esta patria Porque para ello Hemos venido Y para eso Nos ha formado Una revolución Para lo grande Y para lo hermoso Falcón Es tierra y tiempo De lo grande Y de lo hermoso Y nosotros Lo lograremos Que viva Falcón Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva la revolución Bolivariana Hasta la victoria Siempre queridos hermanos Gracias Me llevo este compromiso Hoy más firme Que nunca Muchas gracias Querido pueblo Vámonos A la calle Y a seguir trabajando Por nuestro pueblo Gracias hermanos Jorge Rodríguez Gracias querido Consejo Legislativo Pueblo falconeano Buenas tardes